y como le pareció nueva york con el rey que estaba llegando papi saco no si uno es muy campesino para dar vueltas pero disfrutándome lo que tal pero yo tengo otra historia también diferente como si yo fui para la visa por la visa de nicaragua pero no me bañen la foto de la visa ni me pude bañar bueno me tocó hacer una fila como cuando llegaste a times square ahorita no una chimba y cuando hice la sorpresita eso fue una sorpresa es que yo tengo memoria porque con Belinda estaba donde está la calle